La barriga me saca La barriga me saca La barriga me saca Esto es río que sí está aquí ¡Qué bonito! ¡Flexiva San Camino! ¡Suscríbete! 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 Y por fin hemos vuelto al Barranco Raboratón Cañada Raboratón Aquí tenemos a Victor Allí a Edith Detrás Dani Néstor Y el que está escondido Iván Y ahí delante tenemos a Juan que va ya a lanzar la cuerda ¿Por qué llevaba yo la cuerda de 68? Bueno, ahora sí Uno, dos, tres... Escribete ¡Pedazo putinazo! ¡Pedazo putinazo! Otro ��-o ¡Suscríbete al canal! ¡Y aquí viene! ¡Ey! ¿Puedes pararte? ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado de que es mejor el hecho! ¡Venga! ¡Suelta cuerda! ¿No lo pusiste en rápido, Iván? ¡Va en lento, ¿verdad? ¡Cuerda doble rápido, Iván! ¡Cuando puedas, párate! ¡Y me mira! ¡Párate! ¡Y con el peso que tiene! ¡Muy bien! ¡Cuidado, cuidao! ¡El pizquito que queda ahí! ¡Ey! ¡Ey, campeón! ¡Cuidado estoy! ¡Ven a tomar una foto! ¡Májate, veis! ¡Te saco una foto guilty ahí! ¡A un poquito! ¡Voy a decir que soy yo! ¡Se te va la soña para la cara esa, muchacho! ¡Voy a hacer lo que quiera! Porque como... ¡No se te ve! ¡Viva! ¡Para abajo! ¡Vaale! 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 ¡Ahora te puedes parar por una fotita! ¡Ahí, papá, te ibas antes! ¡Qué guapa! ¡Dienes que vas antes de estar cremando! ¡Déjate ahí, déjate ahí, déjate ahí! ¡A la ciudad, mi hermano! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Aquí que está el destino! ¡Qué guapa! ¡Vadie, verdad! ¡Venga! ¡Aquí tiene otro volado! ¡Siempre ve! ¡Apoya, me puede a mí y el resto va! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Se me han hecho ustedes! ¡Yo no se sabe nadie! ¡Yo no tomo ni voz ni vota! ¡A ver, párate que tengo una foto ahí escándalo! ¡Va a tener que pagar por la foto que les hago! ¡La foto! ¡Le dije la foto! ¡Izagada! ¿Y Verdadera no ayuda las botas? ¿Con él? Es lo que hace! ¡Derechito, derechito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta dinero para el parrillo, primero es la moto No, 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 no ¡Suscríbete! ¡El volante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!